Y bueno chicos, estamos en otro video Chicos, este video va a ser un poquito más corto de lo normal Pero solamente les voy a mostrar de cómo pueden ganar en 5 minutos O si lo hacen muy rápido, en menos Pero chicos, antes de empezar con este video, quería mandarle un saludo a 3 personitas que llegaron de los primeros en el anterior video Un saludo para Christoxese, que fue el primero a llegar Un saludito para Pablo Vera, que fue el segundo Y un saludo para Pedro Novoa, que llegó de los terceros Así que recuerden chicos, si quieren un saludito, tienen que llegar de los primeros Y chicos, recuerden que si también quieren participar del sorteo semanal Estoy regalando algo de la tienda totalmente a un suscriptor Los ganadores los doy todos los lunes, si quieren ganar Tienen que solamente compartir los videos en Instagram Mándenme sus fotos o suban sus historias Perdón, suban sus historias a Instagram o sus fotos a Instagram Y etiquétenme, que es lo más importante para saber si están participando Así que una vez chicos, lo dejo con este video, que es algo cortito Pero van a ver cómo pueden ganar en menos de 5 minutos Así que chicos, vamos con el video Bueno chicos, para empezar con este truco, lo primero que tienen que hacer es que necesitan conseguirse un squad No importa si son 3 personas o 4 personas Lo importante sí, es que uno de ustedes tiene que ser menos de nivel 10 Ya luego les explicaré para qué Así que por mientras, vamos entrando a la partida Y bueno chicos, ya entrando a la partida, como pueden ver Las personas que somos en la partida, automáticamente llegan a 100 personas Si automáticamente llega a 100 personas, significa que estamos en una partida de bots O sea, somos nosotros contra puros bots Y esto significa que el truco va en buen camino Ahora vamos con las instrucciones de este truco Y bueno chicos, lo que tenemos que hacer ahora es solamente buscar la granada gemelo Estoy hablando de esta granada de que cuando alguien la tira, se duplica O sea, tu propio personaje se duplica O sea, creas una copia de ti mismo Entonces, una vez que encontremos estas granadas Volvemos con el truco Bueno gente, un compañero nuestro, el Ivancito Ya encontró las granadas En este caso, lo que tiene que hacer Iván Es esperar a que nosotros nos suicidemos El que tiene las granadas Tiene que esperar a que el resto del team se suicide Una vez estemos suicidados Como pueden ver, Fallan y yo estamos suicidados O mejor dicho, estamos muertos Iván, lo que tiene que hacer Es tirar las granadas clon Tirar las 3 granadas Y luego que salgan sus clones Tiene que salirse de la partida Como pueden ver chicos, ahora en pantalla Ganamos la partida Eso si chicos Debido a que no vieron el procedimiento de las granadas Voy a subir ahora un clip de como Como lo hago yo, el tema de las granadas Ah, pero una cosa muy importante Muchos se preguntarán si esto funciona como victoria O sea, si de verdad les cuento la victoria Y como pueden ver, en esta cuenta es nueva Nunca he ganado una partida de Fortnite Entonces, como pueden ver ahora mismo en pantalla Gano el, a la delta O mejor dicho, al paraguas De... De la primera victoria en Fortnite Y también de la victoria en la temporada Número 2 Así que chicos, esta victoria Si cuenta Como pueden ver en pantalla Me dan los dos paraguas Bueno chicos, en este caso Nosotros vamos a hacer el tema de las granadas Y como pueden ver Fallon nos entrega las granadas Entonces Vamos a hacer nosotros El lado O mejor dicho El otro lado del video Que es el de la granada Que ustedes no pudieron ver anteriormente Pero en cuanto al procedimiento Es el mismo Tenemos que conseguir las granadas Entonces chicos Como el procedimiento es el mismo Y tienen que suicidarse Como yo ahora tengo las granadas Ellos se tienen que suicidar Como pueden ver Ahora en pantalla Ellos se van a suicidar En estos momentos Y una vez muertos Voy a tener que tirar las granadas Y voy a tener que salirme del juego Pero Para que ustedes vean Que si les cuenta la victoria Les dejaré la cámara de Fallon Que es la parte En la cual Él me mira a mi Y yo me desconecto del juego Como pueden ver Ya nos salimos del juego Y ahora les dejaré la cámara de Fallon Para que ustedes puedan ver Como pueden ver Tiro las granadas Ahí mismo Y en ese momento Me quedo quieto Me quedo quieto Y me salgo del juego Y como pueden ver La partida Si les cuenta como ganada Así que chicos Espero que les haya gustado mucho este video De verdad es Muy cortito el video Muy cortito Pero creo que a lo mejor Lo intenten con sus amigos Para ver si todavía el bug funciona Yo esto lo grabé ayer Y Si funcionaba Así que para que lo puedan intentar Que de verdad Está muy 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 Entretenido Para ver si es que funciona el bug Y si se preguntan Si pueden ser baneados Yo digo que no Porque más que Porque los bots Sean mal O esas cosas Sino porque los bots Son inteligencias artificiales O sea No los van a reportar Y nadie sale ganando O bueno Nadie sale perjudicado De esa De esa victoria magistral Porque son bots Nadie Nadie va a decir Oh me ganaron Así que chicos Espero que les haya gustado mucho este video Espero que les guste mucho Compartan para que puedan participar del sorteo En Instagram Suban sus fotos Y ya saben chicos Yo soy Garsgar Y nos vemos Hasta la próxima En un próximo video Nos vemos hasta la próxima Cuídense mucho Hasta la próxima Adiós Chau 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 CC por Antarctica Films Argentina